Bien, vamos con Juan Musi y sus mercados en perspectiva. Permítanos cruzar su patrimonio en estrategias de Zulanco por Somoza Musi. ¿Qué tal Héctor? Muy buenas noches y buenas noches, bienvenidos a Mercados en Perspectiva. Como todas las semanas, pues bueno, hoy en ausencia de Manuel Somoza, ya estaré platicándoles de lo más relevante que ocurrió la semana pasada y lo más relevante, por supuesto, en la semana que arrancamos el día de mañana. Les cuento, sin duda, lo más importante de la semana fue la reunión que sostuvo la Reserva Federal, el miércoles, concretamente, sabíamos y anticipábamos, tanto nosotros como el mercado y la mayoría de los analistas, que no habría una decisión trascendente, que la Reserva Federal no haría cambios en su política monetaria, que no subiría las tasas, pero lo más importante, sin duda, sería el discurso que después de la Junta daría la señora Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, y así fue. Dio un discurso, la verdad, bastante práctico, bastante concreto, diría yo, en el que habló, pues ya no de una Fed que está teniendo muchos cuidados con la economía global y con los riesgos globales, se centró básicamente a hablar de la economía norteamericana exclusivamente, habló de una economía norteamericana que luce bien, que está bien, que está creciendo, que está generando empleo, que está, pues prácticamente en todos los sectores mostrando crecimiento, evidentemente en el sector manufacturero menos, hay que recordar que el sector manufacturero dentro de sí tiene a la parte energética, y pues todos sabemos lo que ha estado pasando últimamente con los precios del petróleo, y evidentemente ese sector, pues no está mostrando la misma fortaleza que sí muestran otros sectores, además de que esa es una economía que tiene un componente muy importante en servicios, un componente muy importante en consumo, de hecho así se mueve, se mueve fundamentalmente por consumo interno, pero bueno, un discurso bastante bueno, como les decía yo, que dio mucha certeza a los mercados, que nos dejó ver con claridad que aparentemente en junio estarían aumentando la tasa de interés, ahora sí, y pues seguramente lo volverán a hacer a finales de año, quizás en diciembre. En resumen, tendríamos una Reserva Federal actuando un par de veces, una en junio, una en diciembre, subiendo .25 en cada una de estas reuniones, para totalizar en el año un alza de sólo 0.50 puntos, pareciera y se oye como que esto no es mucho, pero 0.50 en una economía de trillones de dólares que se mueve con créditos a tasa variable, créanme, es muchísimo. Sin duda, mucho menos de lo que hubiéramos pensado hace un par de años, en el que creíamos que estarían aumentando uno o un punto y medio año con año, se van a ir más despacito todavía, lo cual es bueno, es bueno para ellos, es bueno para el mundo y es bueno para México también, desde luego, porque le resta presiones al propio Banco de México y le resta presiones también al tipo de cambio, sin duda. Otro tema relevante, hubo reunión de Banco Central en Japón, decepcionó al mercado, no hicieron nada, Japón no está creciendo al ritmo y a la velocidad que se quisiera, el mercado esperaba oír a un Banco Central japonés tomando con determinación acciones futuras que permitieran que esa economía levantara, desafortunadamente no fue así, no hicieron absolutamente nada, se quedan los estímulos monetarios en 80 billones de yenes al mes, que es lo que han estado haciendo prácticamente por el último año y las tasas negativas en menos punto 10, se estaba esperando que también pudieran aumentar la tasa negativa o bien los estímulos, no se hizo nada. Una buena noticia de la semana y con esto cerramos también la semana pasada, una constante fortaleza o alza y diría yo más bien una estabilidad en los precios del petróleo, una muy buena noticia para México, hemos visto lo vulnerable que seguimos siendo a que el petróleo baje, desafortunadamente la estructura de Pemex, la estructura fiscal de nuestro país, que la verdad es defectuosa, se pone en evidencia con precios del petróleo bajos, y bueno, pues la buena noticia es que no obstante que no hubo acuerdos en Qatar y que ya lo comentábamos en la semana pasada, pues la verdad es que las cosas se ven mejor en ese tema, fundamentalmente porque la producción en Estados Unidos ha bajado, también porque la demanda se ha incrementado un poco y esa es una buena noticia, créanme, para México es una gran noticia ver precios de petróleo estable y ojalá y se mantengan subiendo porque eso permitiría incluso hacer revisiones hacia adelante de mejores noticias, de crecimiento mayor, etc. Entonces, pues fue una semana en términos generales buena, cierra el tipo de cambio a 17-10, y muy atentos la siguiente semana, hay dos anuncios bien importantes, el viernes el dato del empleo en Estados Unidos, que es un dato que siempre tiene pendiente al mundo entero, y el jueves decisión de política monetaria de Banco de México, no creo que vaya a ser absolutamente nada el Banco de México, después de ver una reserva federal que tampoco hizo nada, estaremos reportando como todas las semanas, en la mañana y en la noche los eventos más relevantes en el ámbito económico y financiero, muchas gracias y muy buenas noches.